Tengo para, mira, la verdad yo no tengo palabras para expresarme porque tres meses no le va a devolver la vida a mi hijo. El dolor que yo tengo es un vacío tan grande que ya mi hijo no va a volver con nada, pero para mí es muy poco porque él está poniendo que es en defensa propia y no fue en defensa propia, donde él le quitó un dulce a un niño de 16 años y con todo eso él mató a mi hijo. Bueno, me voy a expresar por aquí, por esta cámara, de unas acusaciones que están haciendo, que él mismo la tomó, diciendo que nosotros los familiares lo estamos amenazando. Nosotros no tenemos tiempo para estar amenazando a nadie. Nosotros no tenemos tiempo para andar mandando a nadie a que mate a nadie. Nosotros estamos muy dolidos, la muerte de mi hijo de 16 años, por Dios. Tengan conciencia de que los padres familiares estamos sufriendo, que ya hemos vivido esto dos veces, viceversa. Le pido por favor a todo el mundo, jueces, que me le den la pena máxima. Mi hijo tenía 16 años, no es como ahí dice que fue en defensa propia, por Dios. ¿Qué es cierto? ¿Qué eran parientes? No son primos, no son nada, no son primos. Sí son criados en el mismo barrio, somos criados todos en el mismo barrio, pero ellos no son nada. Si es que en los apellidos, que son muy diferentes. Yo soy Pichardo González, mi esposo es Puyoa Rosario, que es su papá. ¿Está inconforme entonces con la decisión de la jueza o del juez? Estoy inconforme como madre, porque ningún familiar se conforma con nada. Donde él dice en tres videos. En primero dice que él lo mató, que él le dio una sola estocada. Que él se cortó el mismo quitándole el alma a mi hijo, que él se cortó el mismo. En el segundo video dice que él también se cortó quitándole el vida a mi hijo. Ayer dijo que el niño lo cortó en un dedo. Entonces, ¿de cuál de las tres versiones le vamos a creer? Yo me he empapado bien de los videos. Los videos hablan por sí solos. Los videos hablan por sí solos. Donde todavía hay un video que ustedes nadie ha visto. Donde él sale detrás de él a querérmelo seguirle. A pesar de que mi hijo cae al piso sin vida, sin fuerza. A los que lo estaban asistiendo, él va a querer y sigue, quiere seguir dándole puñaladas a mi hijo. Donde mi hijo ya no tenía vida. Su padre fue quien los recogió, que llegó al negocio y los recogió. Sí, es verdad. Yo no tengo problema con nadie. Yo solamente pido justicia para mi hijo. Mi hijo me lo mandaron sin vida a la casa. Donde él y a mi hijo. Si ustedes vieron los videos. Donde están los videos. Que lo tienen así. Lo tienen así. Con los dos brazos hacia atrás. Porque si van a desapartar, agárrenlo a los dos. Ya tú tienes el problema controlado. ¿Cierto? ¿Por qué tú le das la estocada? ¿Por qué tú le dices toma por palomo? Un niño de 16 años. Y con todo y eso a él le dicen, lo va a matar. Le dicen, va a matar a Mikey. Mikey tiene 16 años. Es un niño. Y otra cosa. Que un tío de él, como un tío de él, está amenazando a los testigos de que no declaran. Y yo quiero, por este medio y por todos los medios, que se escuche mi voz. Con una madre muy dolida. Que llamen cada uno de los testigos a declarar. Que se demuestre la verdad. Por favor. Yo no quiero que el caso de mi hijo quede impune. Yo no voy a llorar porque ya yo no tengo más lágrimas para agotar. Yo tengo todos estos días que yo no duermo, yo no como, yo no, a mí no me pasa ni el agua. Porque yo veo a mi hijo y yo veo el altar de mi hijo y yo no creo que mi hijo está muerto. Mi hijo tiene 16 añitos con una esposa con 5 meses de embarazo. Que también él le agredió. Y no es como él dice, él es agresor. Porque él tenía 3 años preso. Porque le dio golpe a una señora. Y tenía 3 años y medio en la cárcel por agresor, por violencia. Y él provocó a mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.